En directo desde Murcia, 293 días seguidos de protestas. 293 días seguidos en que los murcianos y las murcianas de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida. Para decir que no quieren un ave en superficie. Para decir que no quieren una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. Para decir que no quieren un muro de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo que parta en dos la ciudad de Murcia. Para decir que no quieren el paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad. En definitiva, para reivindicar una ciudad unida. Y aquí estamos, 293 días. Pasando frío, calor y sobre todo sufriendo represión policial. Tanto en agresiones como en multas, llegando a superar los 45.000 euros en multas. Gracias. 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 Buenas noches. Vamos a entrevistar a un vecino. Buenas noches. Vamos a entrevistar a este vecino que es muy constante de aquí. A ver, ¿qué le parece el nuevo gobierno, las explicaciones y todo? El señor Conesa lo que tiene que hacer es venir aquí y hablar con el pueblo. Y que nosotros, menos estadísticas y menos preguntas, que venga aquí que le vamos a explicar por dónde tiene que venir el ave. Porque sea ambiguo, termina que los votos desaparecen. Señor Conesa, está usted haciendo lo mismo que la anterior delegada de gobierno. Bueno, para acá, para allá, para arriba, para abajo, yo me agacho, yo me la meto, yo la moto. Pero usted quiere traer el ave igual que el señor Mirá. Y eso, pan para hoy y hambre para mañana. Usted está diciendo que el ave hasta pasado el trimestre de las elecciones no viene. ¿Para qué? ¿Para coger los voticos? No somos tontos aquí, los votos los vamos a dar cuando veamos el ave, soterrado. O sea que los votos a ustedes, de los suyos, de momento van para Podemos, que son los que están echando cojones aquí. Ustedes son muy ambiguos. Es muy sencillo. Vengan ustedes, hagan una auditoría del agujero que dijo el señor anterior, de los 1.200 metros desde noviembre, a ver dónde está el agujero. Si no está el agujero, denúncienlo, intervengan en la comunidad autónoma por sinvergüenza y por gastarse el dinero y hagan las cosas bien hechas. Mientras usted no haga eso y diga las cosas claritas, los votos los va a perder. Lo veo muy bien. ¿Qué piensa usted? Que nos van a dar el regalo mejor liado que los otros. Lo van a hacer mejor. Esto es como el señor Conesa. Mire, su jefe de fila, el señor Sánchez, prometió que la ley laboral la derogaba. Ya no la ha derogado. Ya vamos a ver si le damos la vuelta y la modificamos. Las medallas de este señor todavía no se pueden. Si se puede, quítesela y que sea el que denuncie al Estado. Y cuando pasen 40 años, le pagan a ustedes. Ustedes van muy ambiguos y ustedes son una ramica del PP más suave, pero igual. Y os pegan un buen cambio o de Podemos les van a pasar por encima. Porque son los únicos que aquí en Murcia le están echando cojones desde el principio. Y ustedes no. Ustedes han sido muy ambiguos. Ustedes han cogido y han quitado porque Ciudadanos dijo que el AVE se aterra pero con catenarias. ¿Catenarias para qué? ¿Para qué queremos esto que tenemos aquí? Si el proyecto del 2006 decía que se cerraba aquí y se abría ahí para que no hubiera que cerrar. Diga usted las cosas claras. Dígalas claras. No puede ser que nos quiera llevar por el huerto porque mire, los que estamos aquí tontos no somos, que llevamos nueve meses. Los que están en el norte serán más tontos, pero los que estamos en el sur sabemos de qué va. Venga usted y hable con nosotros. Pero venga y hable. Si no le vamos a morder ni nada porque ya ha visto usted que atascar no hay. Venga usted y hable con nosotros y se lo explicamos. Pero los votos los tiene usted ahí, en la guadaña, conforme está actuando. Claro, tanto de que sosterramiento y tal, porque no vienen y ven el agujero y ven lo que los otros han hecho. ¿Por qué no le dice el señor Coneza al fiscal que actúe de oficio y todas las multas falsas que puso el señor delegado de gobierno anterior, el señor Bernabé, el bravucón, el listo, hace que se investiguen y las que sean falsas las denuncia y coja a los policías que las pusieron y les quita y los suspende de empleo y sueldo y al señor Bernabé lo meta en la cárcel por sinvergüenza? Porque decía que estaban todas bien puestas. Se acaba de conectar con eso. Se ha conectado con eso, pues que se vengan las vías y hable con nosotros. Que se vengan las vías y hable con nosotros. Que los votos los tiene ahí, que se caen todos para Podemos. Porque es muy ambiguo, hay que decir las cosas claritas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuándo y cómo? Y si no hay verdad es que lo diga. ¿Y a usted qué le parece? Que esto no lo va a hacer lo que antes le he dicho. Que nos lo van a poner mejor que el otro, con mejor papel disfrazado. Un poco disfrazado. Sí, con la vida más limpica, pero nos lo vamos a tragar entero. Por supuesto, por supuesto. Porque aquí manda el señor Fuerte, el señor Mendoza y cuatro más. Y como tanto el PP como el PSOE le deben favores, pues se tienen que mojar el culo y hacer lo que dicen los empresarios. Bueno, yo creo que vamos a ver si le podemos dar un poco una oportunidad. Lleva 15 días. La oportunidad es que diga lo que van a hacer. Porque eso tienen que saberlo. Vamos, no creo yo que a las fechas que estamos y después de nueve meses de estar viniendo aquí, ahora no sepa lo que tiene que hacer. El AVE por abajo, si es que está muy claro. Pero, no creo yo que necesite, ¿qué más necesita que le digamos? Que se explique, que diga lo que va a hacer, pero que no vaya con más historias y con más cuentos. El señor Conesa es delegado de gobierno, pero claro. Pero es muy amigo de Sánchez, que para eso lo ha puesto. Hombre, por supuesto, por supuesto. Y desde el momento que lo ha puesto, y desde el otro, y desde la moto. Si todos eran muy buenos en la oposición, pero ahora que están aquí no hacen nada. Ni dicen las cosas claras. Cuando estaban en la oposición le decían a López Miras que dijera las cosas claras. Que las diga es claras ahora. Repítela con esa lo que harías con la obra. ¿Con qué obra? Con esa, que entraría en la obra. ¿Qué hay que hacer con la obra? ¿Qué hay que hacer con la obra? Ah, lo del 2006. Sí. Ah, habría que coger al señor López Miras, venirse usted con un notario, con una buena televisión, y grabar desde el noviembre que dijeron que iban a hacer soterramiento a 5 metros diarios, que son 1.200, a ver qué agujero han hecho de soterramiento. Y si no hay nada, embarguenle usted las cuentas como han hecho con la señora Cármena en Madrid, por incumplir, y además deben 6.000 millones. Embárguenselas y quiten ya al presidente de la comunidad autónoma, que es un sinvergüenza. Pero para eso hay que querer. Lo que no sé es si usted querrá. Y su gobierno. Bueno, que ahora pueden hacerlo. Hombre, pero si es que llevan 15 días, llevan 15 días para... 15 días le han sobrado 14 para hacerlo. Porque ella sabe lo que está pasando en Murcia con el AVE. Hombre, claro, él lo sabe, él lo sabe. Si él lo sabe y su gobierno lo sabe, le sobran 14 días para ver actuar. 14 días le han sobrado. Así es que él mismo, si quiere venir para acá, pues hablamos un poco más tranquilo. No, hombre... Aquí lo esperamos. Y, hombre, yo pienso que esto, si dicen que lo van a sosterrar, como están diciendo, que viene sosterrado, esto tiene que cambiar. Porque aquí van ligeros trabajando. Sí, ligeros, pero haciendo qué, porque yo no veo ningún agujero en el suelo. Ninguno, ninguno. Yo voy a poner trozos de vía y muro, y muro, y muro. Pero yo no veo ningún agujero. El agujero que empezaba ahí en la... Según ellos, empezaba en la estación. 1.200 metros iría ya por allá. Yo no veo ningún hueco. ¿Dónde está el hueco? Yo... Que me lleven al hueco y yo lo vea. Y cuando lo vea, entonces le doy el voto. Mientras tanto, no le doy el voto. Se lo doy a quien ha tenido cojones desde el principio, a Podemos. Que han defendido a los murcianos. Los demás partidos... No, la verdad es que han estado aquí... Porque venía aquí... Desde los cinco años han estado aquí. Venía aquí a hacer el paripé. Eso a mí no me vale. A mí me vale un par de cojones decir, hasta aquí. Eso es un político con huevos. El que lo hace. A mí el hablar... Yo también sé hablar. Yo me pongo a hablar y me puedo convencer aquí a Media Murcia. Pero luego hay que hacerlo. Y la confianza se la ha dado para que lo hagan. ¿No lo hace? En mayo son las elecciones. Entonces, ¿confianza a usted le da poco? Confianza le voy a dar cuando lo vea. Lo primero que tiene que hacer es quitar la pasarela que no sirve para nada. Porque si esto no tiene que cerrarlo, que se abre allí, como se dijo en el 2006... Esto sobra. Que se lo lleven los rumanos para venderlo. Y entonces empezaré a creerlo. La pasarela fuera. Hombre, yo... Esto tenía que estar fuera. Claro. No lo quitan, será por algo. Porque en el 2006 tanto que se le llena la boca. De que se aprobó el... Es que yo... Mire usted lo que le digo. Le voy a decir una cosa. Lo que le dijeron la otra mañana, que fuera la plataforma, a los comerciantes... A los comerciantes ya se lo dijeron este invierno. Se lo digo porque en el... Porque lo sé. Y he visto los papeles... Una cosa muy parecida a lo que... Cuando estuvieron, la plataforma con él y con la señora Ana y todo... Lo mismo que le dijeron, se lo dijeron a los comerciantes este invierno. A los comerciantes de Santiago en Mayor, que fueron varios comerciantes de aquí de Santiago en Mayor. Desde el año 90 están mintiendo. Aquí vino Aznar. El salvapatria de Aznar vino en el 2002. Y puso la primera piedra de soterramiento. Estamos en el 2018. Y ahora hay cuatro empresarios que le urge y cuatro políticos señoritos que le urge. Si lo primero que tienen que haber hecho es si va a ser deficitario o no. ¿Quién cojones va a coger el ave? ¿Quién cojones va a coger el ave en Murcia? Es como el aeropuerto. ¿Quién va a ir a montar en avión si la mitad vive en el lado de Valencia y la otra mitad la de Alicante? La mitad de Murcia vive al lado de Valencia y la otra mitad la de Alicante. Y digo yo, ¿usted no se piensa que hay que decirle a los comerciantes de aquí, a algún político que tenga valor, que por qué no exigen el aeropuerto? ¿Es que no hay ningún político que se lo diga? No, no hay ningún político que tenga cojones. ¿Sabes por qué? Porque el político que se trece un poquito, el mismo partido lo echa. Y como quieren sillón y cobrar, pues no le echan cojones. Hay que echarle cojones. Y cuando no te gusta lo que haces, porque tu partido no quiere, te vas. Y lo denuncias. Pero te vas denunciando para que la gente sepa que es tu partido. Pero claro, como nos gusta mucho el sillóncito y las perricas... Hombre, hay que darle un poco... ¿Tú sabes cómo se ha acabado todo este sinvergonzorío de políticos? Yo pienso que el socialismo ha cambiado. Pues no, el socialismo sigue igual. Yo creo, yo soy socialista, militante y todo. ¿Por qué no votan la moción los señores socialistas cuando Podemos dijo de bajarse el sueldo a la mitad? Y votaron junto con Ciudadanos y PP, que no. ¿Por qué votaron en contra de ella a Bruselas en Turista en vez de en Virgen? No estaba Pedro Sánchez. Tampoco le podemos... ¿Qué no estaba Pedro Sánchez? A Pedro Sánchez, que lleva el pobre... El PSOE, esa moción... Que Pedro Sánchez se lo ha curado, ¿eh? Esa moción la llevó Podemos diciendo seis años. Ya, pero Pedro Sánchez sabe que el partido se llevaba más. Y se lo ha curado corriendo España entera, pueblo por pueblo. Pedro Sánchez hace cuatro años era secretario general. Y votó que no. ¿Y qué le pasó? Porque no pasó por el aro... Que no en Turista. Pero como no pasó por el aro, dijo, no señor, eso no lo quiero yo. Pero es igual, sigue votando que no. Que no le interesa ganar poquico. Que lo que interesa es ganar muchico. Hombre, yo creo que tenemos que darle un poco de... Vamos a esperarnos unos meses a ver esto, cómo se soluciona. Y yo llevo esperando ya unos cuantos años. Vamos a ver, vamos a ver. Y mientras que eso esté ahí... Tenemos la guadaña encima de que nos viene el soterraje. Que lo quiten. Que no sirve para nada. Que abran allí y cierren aquí. No hace falta subir por ahí para nada. Ahora, que se traigan a sus papás, a su mamá, a sus hermanos, a la gente que conozcan. Que van en silla de ruedas. Se los traigan para acá y suban y bajen. Y luego, si tienen cojones, que digan... Vamos a tenerlos aquí dos años subiendo y bajando. Seguro que sus papás y su mamá no les gustaría. No, claro, seguro que no. Vamos a ponerla en Juan Carlos I. Vamos a ponerla ahí, a los ricos. A ver lo que dicen los ricos. Seguro que no la pondrían. Es igual que el mercancía. El mercancía por qué tiene que pasar. ¿Por dónde va a venir el Corredor Mediterráneo, señor Conesa? Lo ha dicho usted. Porque si viene por aquí, creo que no puede ir soterrado. Creo que ahora han hecho unos metros soterrados. Unos metros, pero no dos kilómetros y medio. Que nos cubre lo que es Santiago de Mayo. Sí, pero es que vienen subterráneos desde allí, desde los garros. Pero es que... Ya no son dos metros. Son más. Son más. Entonces, que expliquen las cosas claras. La cantidad no lo sé, pero creo que puede venir... Bueno, pues que expliquen las cosas claras. Que el soterramiento del Corredor Mediterráneo no se está hablando nada. Si no mordemos, coño, ven aquí y explíquelo. Siempre se ha dicho que por el reguerón iba el Corredor Mediterráneo. ¿Y por qué no se ha ido por el Nueva Condomina? Que es por donde iba antes. Porque allí estaban los duples de lujo de la Nueva Condomina. Y por allí no podía ir. Las cosas hay que explicarles in situ. Que venga aquí, que me diga por qué tiene que estar esa parezarela y dónde está el hoyo. Que yo quiero ver el hoyo que han hecho. No, él vino aquí porque él dijo... Él vino aquí, lo dijo bien. Él dijo que tenía que... Él vino porque dio la palabra que iba a quitarnos la policía. Y el hombre lo ha cumplido lo que dijo. Pero nosotros también prometimos que no iba a pasar nada. Y llevaban ya meses sin pasar nada. Y sigue sin pasar nada. Porque aquí no somos obros. Aquí queremos las cosas. Y lo que no se puede hacer es venir. Sí, 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 sí. Pero yo no veo el hoyo por ningún lado. Yo quiero ver el hoyo. Y cuando vea el hoyo, me lo creo. Pero es que no hay ningún hoyo. Que venga. No hay. Que venga el martes, que el libro por la tarde. Nos vemos aquí el martes. Pero sin la plataforma. Yo hablo con usted. Y luego usted con la plataforma habla lo que quiere. Pero yo quiero hablar con usted. Que me convenza usted, a mí, como político. A ver si es capaz de mi voto que es de Podemos, se lo pase a usted. Pero me tiene que convencer con cosas claras. Si no, votaré a otro. Claro. Pero con esto. A mí, a mí sí me convence Podemos. ¿Sabes por qué? Porque mira, dio el permiso para que estuviera ahí la acampada todos los meses que estuvo. Ha dado permiso, ha conseguido permisos para muchas cosas. Ha estado poniendo mociones. Y se ha estado cagando y ha estado fastidiando al gobierno todo lo que ha podido ir más. Y no se han movido un ápice de lo que pidían. Así es que yo ya... Hasta otro. Hasta otro. Ya no hay más nada. Y el primero fue el PSOE privatizando empresas que dejaban dinero y que ahora están los dirigentes en ellas. El PSOE ha cambiado, ¿eh? Mientras que ellos se lo subían. Ahora dicen que nos van a reponer... O sea, que nos van a subir el 8% los funcionarios. Mentira. Porque tanto el PSOE como el PP nos quitaron el 8%. Luego me van a restituir lo que me han quitado. Este señor, los socialistas, no sé si sabrán, que el señor Valcarce nos quitó dos medias pagas que todavía nos deben. Nos deben dos medias pagas que no nos han pagado. Murciaba de puta madre que nos las paguen. Entonces, todas esas cosas, que se sigan subiendo ellos los sueldos y que nosotros tengamos que estar jodidos, pues va a ser que no. Todas esas cosas hay que cambiarlas. Y hay que cambiarlas ya. Yo no tengo por qué estar... Yo no tengo por qué estar echando 16 días más al año en horas que me han metido sin cobrarlas, mientras que ellos viven. A mí me bajan el sueldo y ella se lo sube. A mí me deben dos medias pagas y ella se lo sube. No, hombre, no. No, hombre, no. Ay, ay. Me están mintiendo ya 40 años. Ahí sí llevas toda la razón. Ahí sí la llevas. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí a ver. Muchísimas gracias, caballero. Venga. Venga. Ahora. Félix. ¿Eh? Quédale. Gracias. 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 Buenas noches. No, no, a mí no, que me da vergüenza. Me da vergüenza. Que estamos otra noche más aquí en las vías. ¿Qué le parece a usted? Pues me parece que mientras que los vecinos no vean claro, como decía Santo Tomás, hasta que no lo vea no me lo creo, tenemos unas buenas perspectivas. Es cierto que ha cambiado el escenario con el nuevo delegado del Gobierno y es cierto que se ve una esperanza de que esto cambie y vaya cambiando. De hecho, ha ido cambiando. Ha desaparecido toda lo que es la policía intimidatoria que el anterior delegado del Gobierno nos ha infringido durante varios meses, con multas, intimidando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se ve un cambio de... ¡Perdón! 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 Una vez que... Por lo tanto, creemos que hay un nuevo escenario, se abre un nuevo escenario y esperemos que la esperanza que los vecinos tenemos de que no entre el ave entre soterrado, no entre en superficie y que los pasos a nivel no se cierren. También hay propuestas, puestas encima de la mesa del delegado del Gobierno, en las que no es necesario, incluso menos costoso, de que el paso a nivel no se cierre en todo el tiempo que esté haciéndose, realizándose el soterramiento. Por lo tanto, creemos que es importante de que el Ministerio, con el apoyo del delegado del Gobierno, vea, acepte, estudie o valore las propuestas que la plataforma de soterramiento ha puesto encima de la mesa para que no se corten los pasos a nivel. No es necesario. Pues muchísimas gracias, señor Antonio. Vamos a ver otro vecino por aquí. Venga, vamos a estar. Buenas noches. El carnicero que os va a contar muchísimas cosas de las vías. Bueno, esto es una alcachofa roja, ¿lo ves? Roja, roja, como nuestra selección, que se ha venido a casa porque nuestra selección, pues la verdad es una selección, pero no ha habido suerte. Bueno, nos encontramos aquí en la plaza del soterramiento. Nos encontramos un día más... Paco, venga, nos va a llamar al micrófono. Ven para acá con el micrófono, Paco. Nos encontramos un día más con los vecinos. Últimamente hemos tenido una zona cultural más, en la Autopía Habla Gritos, un colectivo. Si derribamos muros, nos abrazamos. Soterramiento, ya... Es decir, que tenemos una lectura grafitera que nos está indicando como el mayo del 68, que en la calle también se escribe y en los muros lo transmite. Hoy hemos tenido a nuestros compañeros Paco y su amiga, que nuevamente nos ha animado a las 8 de la tarde para... que a las 9 menos poco estuviéramos en la calle. Estamos los que nos fijan la mano y los compañeros hacen corros y disfrutan de sus temas. Hoy es domingo. Muchos vecinos estarán disfrutando de la playa. Y aquí estamos un día más. Os recuerdo que mañana, lunes, tenemos Radio Vías, que el martes tenemos música en directo, los trastornes, pero empecemos con Radio Vías, que a ver cómo le podemos preguntar a los de las ondas nuestras inquietudes. Hoy en prensa Manuel Buitrago nos hablaba de que Alicante está muy cabreada y a ver cómo nuestro presidente López Miras defiende la comunidad valenciana, porque resulta que el AVE no va a llegar a Murcia. Y claro, los más interesados en que llegue a la de Murcia son los alicantinos y los valencianos, porque nos quieren a los murcianos como si fuéramos sus esclavos. Y Murcia no es el culo de Alicante. Para usar ese medio tan hermoso que es el tren, vamos a ir por Camarilla a Madrid y nos vamos dando tumbos por toda Valencia. Luego lo siento por los alicantinos que ese gasto inútil no lo vamos a hacer. Alicante iremos con tren de cercanías por el sitio habitual y no usaremos el AVE. Vamos a poner en el mapa a Cieza, a nuestra Oliva, Ciezana, nuestros melocotones y a Madrid vamos a ir Murcia, Cieza, Camarillas. Los ciudadanos votamos hace tiempo con un cambio político. El cambio político era de que nos gobernaba un partido, el Partido Popular con Rajoy a la cabeza y en Murcia un partido popular. Votamos cambio y ganamos. Con el tiempo, las luchas entre los ganadores... Paco, una palabra. ¿Ha aparecido Mario? Mario sí ha aparecido, por supuesto. Estamos encantados de que Mario, en el pleno ayuntamiento, nos defendió a muerte. ¿Qué me dices? Sí, sí, nos defendió a muerte. En el pleno ayuntamiento apoyó nuestra moción Mario y su equipo de que el AVE tiene que venir soterrado. ¿Sí o sí? Mario defendió a los ciudadanos. Si se perdió fue porque estaba meditando y estaba reflexionando bien. Por supuesto, compañera, Mario ha necesitado la reflexión, la meditación, el irse a un espacio oscuro... Abierto. ...oscuro para poder salir y abrirse. Y a Mario hay que traerlo a las vías. Hay que animarlo para que venga 90 de las vías, como habéis oído con esa, como ha venido Uralburu. Mario, te queremos y te necesitamos en las vías. Antonio Manzanera, tu compañero, nuestro compañero, está deseando que nos vengas con nosotros aquí. Y al PP, como hicimos con Rajoy, hay que echarlo a Ballesta y a López Miras de las instituciones. Y vosotros, como partidos, cambiemos ahora, Ciudadanos y PSOE, unirse y echar a Ballesta y a López Miras. Porque está visto que aquí los ciudadanos en la calle estamos felices y no necesitamos más cosas. Por lo que venir para acá y reflejar lo que estamos aquí. A ver si contratamos los hermanos para... No, a ver si contratar el... Y a ver lo que hacemos con la pasarela esta. No sé, la verdad yo dejaría aquí con Monumento. Pero también a lo mejor alguien le hace daño, habría que ver si la trasladamos a algún sitio. Yo quitaba la escalera y la dejaría en Monumento, para que la gente vea de la que hemos salvado. Aquí se está comentando que quitaría la escalera y se dejaría en la parte de arriba. ¿Vamos un trozo cada una en nuestra casa de recuerdo? Sí. Hay compañeros que quieren las columnas. Claro. Para poner un Porsche en su casa. Sí. No viene bien. Ya que no está apagado, a mí me da igual. Yo quiero un trozo de escalera. Así la pongo para las macetas. Un trozo de escalera para las macetas. Pero si va a ser más grande que tu casa. No sé, pero lo que contienta es la que tengo es mejor. Ni nos va a dar sombras, más que nos da malos recuerdos. Siempre habrá algún sitio alejado que la necesite. Lo que sí está claro es que por ahí creo que el alcalde está diciendo que qué hace con la noria de la redonda. Y nosotros vamos a votar que se la ponga Alba Racín. Que se la corren en su chalet, que tendrá algún chalet de Alba Racín y necesitará alguna escultura para él. Yo le decía Calabacín. ¿Calabacín? Me equivoqué, le dije Calabacín. Pues bueno, es Calabacín y Alba Racín, al fin y al cabo más o menos lo mismo. Bueno, pues a Alba Racín le vamos a mandar la noria entre todos. Y ya es que decida lo que quiere hacer con la noria, porque vamos nosotros. Ni nos va ni nos viene la noria de la redonda. Bueno, hoy es el día que sí está logrado. Y lo que os recuerdo es que mañana lunes tenemos radio. ¿Y quién viene mañana a radio? ¿Sabéis algo de radio? Loli del Balcón. ¿Loli del Balcón? La Loli del Balcón. La Loli va a hablar en radio, ¿no? Pues Loli es una compañera que vive en el octavo piso aquí de San Pío 10. Octavo piso. Yo cuento cuatro, pero hoy en el octavo. Segundo, segundo. ¿No en el octavo piso? Segundo. ¿La Loli en el octavo piso? No, vive en el cuarto. ¿Cuántos pisos hay? En el cuarto. No, yo veo ocho pisos. Uno, dos. ¿Cómo ocho pisos ves? Si cuentas las ventanas para allá. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, mañana Loli vendrá ahí. ¿Quién es Loli? Espera, que te la voy a presentar. Venga, va a buscar a Loli. ¡Loli! Es para que ya de por sí la conocéis. Mañana podéis hacerle preguntas a través de Radio Díaz. Y el teléfono. Y el teléfono, para ver cómo se hace eso, porque no se hace lo tampoco. Pues tú imaginas que estoy en la playa. Yo quiero hacerle una pregunta a Loli por cómo se... A Cecilio. A Cecilio. Vale, pues también Cecilio, que nos vaya educando. Pues nada, Cecilio es muy bien muy bien. Sí, Cecilio es nuestro... Bueno, pues mañana viene Loli. Nuevamente recuerdo que el martes estoy interesado por que los trastornes vienen. Y es mi yerno. Ah, ¿viene tu yerno a cantar? A cantar. Qué bien, Pago. Mi yerno viene a cantar. Cantaron ayer. Cantaron ayer en San Pío. Sí. En la plaza de Joaquín Sánchez, creo que se llama la plaza. En la plaza de Joaquín Sánchez. Entonces vendrás tú también. Claro, debo de venir a... Por lo menos aplaudí a tu yerno. ¿Eh? ¿Cómo has dicho que se llama el grupo de tu yerno? Se llama Los Trastornes. Y yo te estoy escuchando Los Trastores, digo. Trastornes. Vienen Los Trastores, digo, porque Trastores van a venir. Los Trastores fueron agricultores que invadieron Murcia, ¿no? Trastornes. 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 En Texcow. Claro. Bailan con más o menos... Si cogemos a nuestro compañero Ana, es un baile parecido a la Ana. Tenemos que intentar... Bueno, a Ana le gusta bailar nuestra Ana. Ana, Ana. La abuela de las vías. La abuela de las vías. La abuela de las vías. Y deberás ver la forma de ese baile que, evidentemente, nos repugna. Porque hay un baile que, evidentemente, nos repugna el baile. Es decir que no nos gusta. O bueno, perdonadme. Perdonadme. No me gusta. Pero, ¿por qué no se puede buscarle? Porque lo hace con todo el corazón. Lo hace, por supuesto, con todo el corazón. Y a Bajamo puede ser un baile a scatter. Es cuestión de... Igual que hemos hecho un coro, podemos hacer un ballet. ¿Qué? Igual que se ha hecho un coro, podemos hacer un ballet. Y que menos tenemos el inicio de nuestro, verdaderamente, la que mejor ha bailado. Y lo ha intentado, por lo menos, a Ana, a la abuela. La verdad es que sí. Es la que más se ha arriesgado a ser criticada o a ser observada como baile. ¿Correcto, no? Sí, sí. Y a usted te da la razón. La Ana, cuando hace una música, se ha aprendido a bailar. ¿Correcto, no? Sí, claro. Yo lo veo correctísimo. Pero, verdaderamente... Pero que no tiene que pensar ni de hacer ridículo ni verla como ridículo ni mucha. Ridículo hacemos nosotros como yo al pensar que no me gusta. Claro. Pero una vez visto y observado... Ridículo porque no te guste tampoco porque no tendrás también tu historia de tu música que a ti te guste. Bueno, pero si vamos a intentar hablar del asunto, pues que es un baile un poco con... Es que baila, se baila. Pero ¿cómo baila Ana? ¿Cómo? Yo qué sé. Sí, pero realmente es que hace un baile que no folclore tampoco. No, 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 no. No es un típico baile huertano. No es un baile huertano. No, no, no. No, es un baile suyo. Es un baile suyo. Suyo. Es una mezcla. Pero que eso habría que ver, que el asunto... Eso es que le sale a ella, que le sale a ella de bailar de esa manera. Eso es que le sale... Cada una tiene un estilo. Pero es que como... Tiene un estilo propio. Propio. Es como... Nos podemos sumar ese estilo. También, si lo hacemos como ella, que tampoco suponga que es degradante a ella, sino que intentamos intentar... Como todos hemos... Como han nacido los Piaquín, como han nacido la música... ¿Quién sabe si podríamos conseguir un baile totalmente diferente? Sí. El martes lo tenemos que ensayar. Sí, sí. Bueno, juntos. A ver, como ella... El martes posiblemente haiga baile y... Intentado. Y conjunto. Pues bueno, pues a ver si ese baile... Bailamos dos en su estilo, porque cuando salimos a bailar no bailamos como ella, bailamos otra forma. Y a ver cómo conseguimos ese baile. Vea, porque ella es el... Pues también... Me voy, me voy. Toca el pito, a ver cómo suena. Bueno, pues esto es un barco que se va para Estocolmo. Y pasajero al barco, pasajero al tren. Este ya es el pito de que se hunde. El barco se está hundiendo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vale, vale, vale. Paco es... No es músico trompetero. A mi nieto le gusta el trombone, el trombone se que hace así, así como el trombone, se hace así. El tromboncito así, muy bien, pues nada. Bueno, pues esto es la familia, que nuevamente, pues un día más estamos aquí. No está complicado, pero sigue real. Últimamente habéis grabado las actuaciones culturales que ha habido anoche o antienoche, ¿lo estuviste grabando las mujeres en las FEME o como los desnudos? No, en directo no está grabado, pero sí hicimos fotos. Sí, fotos posteriores a la poesía desgarradora. Vamos a mostrar la poesía. Pues sí, porque aquí tenemos... Mujeres, ¿qué pone abajo? ¿Solidarias? Mujeres creando. La utopía es sorda y habla a gritos. La utopía es esperanza, es futuro, es tiempo. No se ve, pero se grita. Aquí tenemos... Nuestra... Nuestra venganza es ser felices. Es ser felices. Nuestra venganza es ser felices. Pues nada, también muy cierto, nuestra venganza aquí en las vías es estar todos los días. Todos los días felices. Trescas de trescientos días felices que estamos en las vías. Pues también es muy clara esta poesía de mujeres. Seguimos buscando... Aldesa. Hoy no sabemos lo que es Aldesa. Eso no, parece ser que no... Así a seca, Aldesa. Habrá que buscar el dicenario en Google. Empresa corrupta que divide barrios. Empresa corrupta que divide barrios. Pues sí, puede ser ese Google que es maravilloso. Nuestra venganza es ser felices, mujeres. ¿Cómo era que has dicho? Mujeres creando. Mujeres creando, muy bien. Muy bien. No es un muro, no es obstáculo, es pandemia que te lato. Este me recuerda a Pepe Guillén, del Partido Popular. Una vergüenza. Es un muro que divide. Es un muro que agobia, es un muro que mata. No es transparente. Aquí a derecha tenemos aquí también. ¿Piensa qué interés político existe para la urgencia de esta precaria obra provisional? Pues está claro que el norte de Murcia, en manos de políticos corruptos, en manos de los bancos, en manos de CESPA, de esas grandes empresas, donde están las puertas giratorias, no interesa que el sur crezca, allí hay unos grandes edificios sin vender, esqueletos, al norte hay grandes avenidas consolares sin vender, no interesa que crezca el sur. Quiero vigilancia policial cuando cruce sola por la pasarela provisional. Bueno, esto lo cerramos porque no queremos pasarela, no queremos provisional y nunca vamos a cruzar solos. Ya hemos dicho que esto es una utopía y aquí somos felices. Ah, para qué... Mientras esperas, medita. Cierto. Mañana no será mejor. De tu presencia depende. Correcto. Aquí estamos todos los días y mientras esperamos un día más, disfrutamos del ganado. Mañana no será mejor, mañana será mejor, porque hemos ganado un día. En esto lo corregimos al poeta. De tu presencia depende, por supuesto. Aquí vamos a estar. Ni muros ni pasarela. Sotamiento ya no al muro Murcia. Bravo poesía. Seguimos. Aquí tenemos peligro, riesgo, tropezar, peligro, caída de distinto nivel, peligro, riesgo eléctrico, peligro en general, peligro, carga suspendida, prohibido pasar los peatones, prohibido peatones, es obligatorio el uso de guantes, es obligatorio el uso de arnés. Entonces, entrada prohibida a personas, es obligatorio, estamos en la calle y la calle es nuestra. La calle es abierta y esto hay que quitarlo de en medio. Somos libres para estar en la calle. No pedimos más. La calle es del pueblo. Seguimos. Provisionar ni muros ni pasarelas. Aterramiento ya, no al muro. Paso de nivel de Santiago del Mayor, zona sur de Santiago del Mayor. No queremos esa foto. No queremos esa foto por ningún afundivo. Ni queremos gente subiendo para arriba, ni gente esperando abajo, ni queremos guardia. No queremos nada. Y de provisional tampoco queremos nada. Fuera, fuera, fuera todo eso. No. No hay aposía. Ni Dios, ni Dios, ni Dios, ni amo. Ni Facebook. Pues, ni Facebook, ni amo, ni Dios. Ni Dios porque la vida no es, ni Dios es, ni nadie de creencias. Es un respeto, por supuesto, a quien quiera creer, pero nadie nos va a ayudar en ese sentido. Ni amo, por supuesto, nadie nos va a poner los grilletes, ni nos va a decirnos que no estemos en la calle. Ni Facebook, ni Facebook, ni pantalla, ni sillones. La calle, 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 calle. Mujeres creando. Mujer, ni sumisa, ni devota. Libre, linda y loca. Por supuesto, también, mujeres ni sumisas, ni derrotas. Mujeres libres, lindas y muy locas por estar en la calle, por este mundo que nos disfrutamos todos. Estos residentes, aquí pasa todo el mundo, ¿por qué no vamos a pasar prohibido? El libre, la calle nuestra. Los coches, tanto conocido. Coches, ni todos pasados por aquí. Fuera, fuera del círculo. Si derribamos un muro, derribamos todos los muros. Por algo hay que empezar. ¿Para qué conocer el mundo del exterior? Debemos de conocer nuestro entorno, nuestra calle, nuestros vecinos. Y si los conocemos y participamos con ellos, ellos con nosotros, si derribamos un muro, derribamos todos los muros. Perfecto. Mujeres creando. Pues bueno, aquí nos falta el desnudo, que esta pared, este hermoso muro, en el que las mujeres se desnudaron para expresar que sus armas solamente es estar en la calle y ser libres. Un muro que divide... Correcto. Ahí tenemos a las mujeres con su expresión de que no quieren muro. Veramente maravilloso, en el que expresa lo que los ciudadanos en la calle buscan. El eliminar muros y el abrazarnos entre unos y otros. No queremos muros, no queremos división. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos a la posibilidad. Ah, tu iglesia crucifica. Mujeres cada día, el feminismo la resucita. Mujeres creando. Tu iglesia crucifica. Pues las iglesias hoy día, pues, o las creencias son muy dictatoriales y realmente, pues, nos quieren absorber. La creencia de cada uno debe ser libre y que nadie nos manipule. Mujeres cada día, mujeres cada día, mujeres cada día, el feminismo la resucita. Sí, que la iglesia la amada, el feminismo la resucita. Nuevamente, pues, mujeres cada día, el feminismo la resucita. El feminismo entendido, que nuevamente ser mujer, no tener miedo, expresarse, estar en la calle, caminar, pues, la libra de toda la insumisión de cualquier iglesia o cualquier estado que quiera sumirte en el hoyo. Pues, bueno, pues, una más. Pues, bueno, pues, parece ser que por hoy tenemos una... un paseo cultural bastante extenso y volvemos nuevamente a la plaza del soterramiento, en que los vecinos disfrutan de su libertad, de su grito de silencio. Ahí tenemos tres pájaros sentados, con unos ojos, pero que huyen como demonios. Y vemos la justicia que es ciega. Muy bien, muy bien. No, 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 vosotros no, si no están los padres, no. Bueno, estábamos buscando a Loli. Y Loli, no, no, Loli, porque mañana la radio vía. Loli es la compañera que viene el segundo, que no ha bajado la pancarta. Tenemos tres perros. Vamos a preguntar a los perros cómo se llaman. Bueno, ¿cómo se llaman los perros? De las diez. Hugo, mira, Hugo. Hugo. Hola, Hugo. Muchas noches. Hugo, este es famoso. Es famoso ya, vaya. Mira, mira, Hugo. Mira, mira. Hola, Hugo. ¿Eh? Uy, venga. Venga, vale, muy bien. Hugo se ha comportado perfectamente. Venga, vamos a ver... ¿Qué te parece de la lotería? ¿Cómo se llama de la lotería? Es que nada. ¿Cómo se llama de la lotería? Se va a dar Pancho. Pancho. Se parece a Pancho de la lotería. Pancho, dime algo. Pancho, dime algo. Hola, cariño. Pancho. Tenemos que dar un bistec de ternera para que se lo coma y por lo menos engañarlo. Sí, que ellos también participan aquí. ¿Y a qué, juguetón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el revoltoso? Hola. Pues Gustavo. Vamos a llamarlo Gustavo por llamarlo. Este no tiene nombre de quién. Ahora es Gustavo. ¿Este? ¿Cómo se llama? Tira, tira. ¿Cómo, cómo? Tira. ¿Tira? ¿De tirar? K-I-R-A. Kira, Kira. Hola, Kira. Hola, Kira. Muy bien, Kira. Estupendo. Muy bien. Pues bueno, pues nada, aquí. Y en el fondo, pues mira, estas son cáscaras de pipa que han arrojado los perros. Despectivamente, vamos. Desagentemente. Andrés, muy buenas. Bien por Andrés. Buenas. Mujeres, hombres, que aquí en la Plata de Sotramiento hacen fresquito. Podéis bajar y tomarse un chupito de aire, que viene muy bien. Aquí. Nuestra amiga, ¿cómo dice? Que siga. Sigue, sigue hablando, sigue hablando. Sigue, sigue hablando. Te enseño a todas las pintadas. Siguemos viendo las pintadas de poesía de las mujeres en lucha o mujeres... Mujeres creando. Mujeres creando. Muy estupendo. Vamos a despedirnos ya. Vamos a despedirnos ya. Ya nos despedimos. Pues nada. Hasta aquí la retransmisión de hoy. Vamos a ver, aquí tenemos a los chavales jugando al fútbol. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo. Katata. ¿Quieres muro, Katata? ¿Qué va, tío? Vea, muchas gracias. Aquí tenemos a Katata. Pues bueno, hasta aquí la retransmisión de hoy. Nos vemos mañana. Una abrazada. Y piste más. Buenas noches.